¡Esto es casi agónico! Se llaman Zaskan y Duri. ¡Las hermanas Zaskan Duri! Y son tres duendecillas muy queridas en San Sebastián de los Reyes. En otras ocasiones nos han hecho bailar para cuidar el planeta, pero este mes de diciembre han regresado a Sanse, además con un libro entre las manos, que está recién publicado. Se titula Zaskan Fábulas, está ilustrado por Hanna Gutisa, y la semana pasada estuvieron juntas en Sanse para presentarlo, en el Centro Cultural Blas de Otero. La lengua le había dicho al oído, no escuches tanto que me despistas. Cuando esté hablando siempre te he dicho que nunca oigas lo que te digan. Zaskan Fábulas es una propuesta divertida y didáctica. Contiene 35 fábulas originales en verso, con las que su autor, Luis Farnox, recupera un género en desuso, dándole una visión nueva y muy actual, alejada de viejos conceptos moralizantes. Lo grande de la Navidad es que siempre trae sorpresas, y la de Zaskanduri, junto con el Ayuntamiento, es que han dejado ejemplares del libro en los colegios públicos para los niños y niñas de Sanse. Sonrisas, SOS sonrisas, necesitamos a toda prisa un rascante de risas. necesitamos a toda prisa un rascante de risas. ¡Gracias!